Hola amigos aquí Van Ray, bienvenidos nuevamente al canal. Parece que mientras el mundo soporta otro verano de climas extremos, los expertos han identificado una diferencia. 2021 está golpeando con más dureza y en lugares que antes se había liberado de los efectos del calentamiento global. Países ricos como por ejemplo los Estados Unidos, también Canadá, Alemania y Bélgica se sumaron a países más pobres y vulnerables en la creciente lista de eventos climatológicos extremos que según los científicos podrían tener alguna conexión con el cambio climático provocado por el hombre. No es un problema de países pobres, ahora es muy obviamente un problema de países ricos. Esto fue lo que dijo Debbie Gua Sapir, fundadora de la base de datos internacional de desastres del Centro de Investigación sobre Epidemiología de Desastres en la Universidad Católica de Louwain en Bélgica. Ellos, los ricos, se están llevando un golpe. Esto fue lo que dijo la investigadora. Por otro lado, China ha sufrido inundaciones mortales, pero también murieron cientos de personas en partes de Alemania y Bélgica que no están acostumbradas a las inundaciones. Canadá y el noreste de la costa pacífica de los Estados Unidos sufrieron lo que el científico climático sé que Hausfater describió como un calor aterrador que superó con creces los 100 grados Fahrenheit y los 41 grados Celsius. Se batieron récords de temperatura y hubo incendios fuera de lo normal. Ahora el sur de España y también varios de los países de Europa sufre un calor sin precedentes y una oleada de incendios bastante importantes y que no tienen precedentes directos en la actualidad. Y en la temporada alta de huracanes en el Atlántico e incendios forestales de los Estados Unidos, toda esta cuestión de este cambio climático novedoso recién acaba de empezar. La Universidad Estatal de Colorado ya ha aumentado su previsión del número de tormentas con nombre en la región y la Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos actualizará su previsión este miércoles. En cuanto a los incendios, el oeste de Estados Unidos no estaba tan seco desde el año 1580 según las lecturas de humedad en la Tierra y los registros de los anillos de los árboles. Por otro lado también, yéndonos a otro punto del planeta Madagascar, una nación insular en el este de África está inmersa en una sucesión de sequías que según Naciones Unidas empujan a 400.000 personas hacia la hambruna. El récord de calor del año pasado se marcó en Siberia, donde vive poca gente, pero este año se registró en Portland, Oregon y en la Columbia Británica que reciben mucha más atención de los medios occidentales. Esto fue lo que señaló House Futter. Lo que ocurre es en parte un aumento de las estadísticas de estos fenómenos extremos, pero también el ritmo constante, la acumulación año a año de distintas sustancias contaminantes de nuestro medio ambiente se cobra un precio acumulativo en todos los lugares en los que se realizan diariamente distintas lecturas que están preocupando a toda la comunidad científica. Este patrón de veranos recientes en el hemisferio norte ha sido bastante duro, señaló el científico climático de la Universidad exceptar Peterson Scott. Aunque el aumento de la temperatura está siendo exactamente como dijimos hace 20 años, lo que estamos viendo en términos de olas de calor e inundaciones es más extremo que lo que se predijo en su día. Esto fue lo que dijo también el investigador en una conferencia de prensa realizada recientemente. Los científicos climáticos señalan que hay pocas dudas de que el cambio climático derivado de la quema de carbón, petróleo y gas natural impulsa los fenómenos extremos. Además de dramáticas inundaciones e incendios, las olas de calor son un importante riesgo para preparar el futuro. Esto fue lo que dijo Guja Sapir. Va a ser un tema muy importante en los países occidentales porque los más susceptibles a los picos repentinos de calor son los ancianos y el perfil demográfico de la gente en Europa es de gente muy mayor de edad, señaló el científico también en relación a este tema. Y también agregó las olas de calor van a ser un problema real en los próximos años. Así que bueno amigos, en varias oportunidades en este canal hablamos bastante de los problemas que enfrenta nuestro planeta en términos de calentamiento global y también de contaminación. Varios grupos de científicos han dicho que son pocos los años que nos quedan para tratar de revertir todo esto. Sin embargo, en algunas oportunidades se ven pocos esfuerzos. Muchos de los proyectos científicos y también del dinero parece estar invertido en exploración por ejemplo del espacio exterior de planetas bastante distantes y sin embargo todavía no se ven resultados en lo que respecta al mejoramiento de las condiciones de nuestro planeta que no sabemos por cuántas décadas más va a ser habitable por el ser humano. Así que bueno, esto es todo. Esto es lo que quería comentar con ustedes. Como siempre ya saben que sus opiniones me interesan pueden dejarlas debajo en la caja de comentarios y si el video les gustó por favor denle su like, compartanlo y suscríbanse al canal. Les mando un gran saludo y hasta pronto. Les mando un gran saludo y hasta pronto.